Hola, espero que estén muy bien y hoy nos vamos a preparar un rico cóctel para Halloween llamado corcel indomable y para ello vamos a utilizar 60 mililitros de vodka negro, 45 mililitros de un jarabe de azúcar, 45 mililitros de un jarabe de fresas, también un sirope de fresa al gusto y una lata bien fría ya sea de Sprite o de 7-Up, así es que empecemos y bien primeramente en un platito vamos a colocar un poco del sirope de fresas porque pues vamos a riveter pues nuestro vaso y ahora simplemente pues lo rivetemos hay que ver que se impregne bien y listo pues que he hecho lo que nos quedó esto aquí de momento y este platito por acá que no moleste listo bueno continuamos ahora le vamos a colocar unos hielos en este caso vamos a poner unas bolitas de hielo ahí para que no rompa el vaso porque si no un pelotazo de esos no pues y se llamaba vaso y bueno comencemos le vamos a colocar primeramente los 45 mililitros del sirope de fresas y ahí ya que se van los 45 mililitros del jarabe de azúcar y ahí ya que te vas esto por acá y por último pues los 60 mililitros los 60 mililitros del vodka negro y que te vas listo y ahora completamos con el spray ya ya que te vas y listo pues la verdad que nos quedó bien chulo y bien ahora pues vamos a servir y tenemos listo nuestro corcel indomable es una bebida sumamente fácil de preparar y la verdad que nos quedó muy chula yo en este caso no la he mezclado porque pues para la presentación no que se noten pues las tres capitas como pueden ver tenemos aquí la capa blanca la roja de el jarabe de la fresa y pues la negra pues de él del vodka negro y bueno vamos a decorarlo con unos ojitos como es de halloween verdad para caer un poquito de mellito hay que se queden bien los ojos y bueno lo tenemos listo y bien espero que les guste que lo prueben un saludo un saludo y hasta la próxima Subtitulado